Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Asmet. El día de hoy vamos a hacer un pato Lucas en plastilina. Muchas gracias a todos los suscriptores que me están siguiendo en este momento y bueno iniciamos de una vez. Primero vamos a hacer una estructura de alambre y más o menos como ustedes lo están viendo. Después ya cuando estemos más, cuando tengamos más suscritos entonces haré una clasecita de estructuras en alambrito. Bien, entonces para hacer el cuerpo de nuestro amigo pato Lucas lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un ovalito de sobrantes o relleno para hacer pues el cuerpito. Luego vamos a coger un bisturí y con el bisturí vamos a hacer un corte vertical bien profundo dentro del huevito y lo ubicamos. Ojo aquí la posición muy importante. Digamos que ahí estamos trabajando como las caderas de nuestra figura. Entonces en la parte de abajo pues ya se sabe que es más anchita y la parte de arriba es más pegadita. Bien, aquí le puse un poco más de plastilina la parte inferior de nuestra figura. Listo. Bien, continuamos. Aquí le hice un poco más de pronunciada la parte de la colita a nuestra figurita. Sacamos un poco más el estomago. Listo. Para que quede digamos con el estomaguito por fuera. Acordémonos que es un patico. Bien, listo. Saludos a todos los países que me están viendo y que me están siguiendo en mi canal. Muchas gracias a todos. Aquí cogí color negro, lo planeé. Ya sabemos que utilizamos un rodillito. y lo que vamos a hacer es cubrir el tronco del cuerpo de nuestra figura. Con mucho cuidado. Acordémonos que hemos de utilizar plastilina muy muy aplanada para no deformar la parte interna de la figura. Bastante importante eso. Vamos cubriendo. Aquí el punto de equilibrio de donde está nuestra figurita es muy importante. Aquí ya lo pulimos con base limita. Listo. Aquí pues lo que hice fue una estructura de alambre para hacer el cuello y la cabecita más grandecitos. Pues porque son el patoriquitas es bastante alargada del cuello. Entonces es importante pues que lo alargamos con alambre. Pulimos un poco. Aquí le hice un arco especial en la parte superior para que agarre bien la cabeza. para que quede bien adherida y no se nos dañe. Y la cabecita simplemente hago un huevito aplanadito, un poquito aplanado. Y lo colocamos sobre el cuello. Listo. Acordémonos en utilizar un trapito. Una valletilla. O algo para limpiar las manos antes de trabajar los colores. Aquí utilicé naranja. Si tiene naranja pues perfecto. Si no tiene naranja pues utilizamos amarillo y rojo para hacer la combinación. Más clarito el color. O sea, si quieren que el naranja les quede más claro o más amarillo. Si quieren que el naranja les quede más oscuro, pues más rojo. Aquí es un cilindito de cubrir la parte de la piernita. Un cilindro lo aplanamos. Parece que estaba sucia mi plastilina, pero salamos un poco. Un cilindro lo aplanamos y cubrimos la parte de la otra pierna. Para los pies. Hacemos una bolita bastante grandecita de la plastilina. Los pies son bastante grandes, son muy grandes. Hacemos una bolita, una gotica. Se me cayó la figura. Listo. Hacemos una gotica y la aplanamos un poco. Una especie de un triángulo que prácticamente le sacamos los deditos con la yema a los dedos. Dándole la forma. Pegamos. Aquí ya se sostiene sola nuestra figura. Mismo procedimiento para la otra pierna. Perdón, para otro pie. Como no aplanamos, sacamos los deditos y pegamos. Ya cogiendo forma nuestro pato lucas. Ahora ponemos más plastilina de color naranja. Para el pico. Esta vez. Hacemos plastilina naranjita. Aplanamos, hacemos una bola. Amasamos. Una bolita, como dije anteriormente. Un huevito. Aplanamos. La parte de adentro la doblamos un poco. En forma de arco, pero muy suavecito. A parte de atrás le hice un corte. Aquí puló el pico un poco. Doblamos nuevamente. Y le sacamos una pestañita. En la parte de atrás. O sea, la delante es la redonda y la de atrás es la planadita. Aquí con este palillito, ubique más o menos donde queda el centro de la cabeza de nuestra figura para pegar el pico. Palillito, insertamos palillo y pegamos el pico sobre el palillo. ¿Para qué? Para que se le sostenga el pico a nuestro pato. Ubicamos. Arqueamos el piquito para que le dé más carácter. Nos quede tan plano. Ahora hacemos simplemente una gotica aplanadita. Aplanamos un poco y la pegamos en la parte de abajo del pico. Es la boca. Bien. Pero no va a quedar así nomás. Vamos a hacerle unas mejillas o unos cachetes. Hacemos un cilindro. Lo doblamos en forma de arco cerrado. Pueden verlo. Lo pegamos en la parte al ladito de la cabecita. Y sobre el piquito un poco. Mismo procedimiento para el otro lado. Aquí le quito un pedazo. Ubicamos y ponemos. Y fundimos con vaselina la parte donde está unido el cachete o la mejilla con el pico. Suavecito. Cuando ustedes alicen la plastinata tendente y salan de llamar los dedos. No utilicen las uñas porque las uñas se deforman y dañan la forma, ¿no? No. 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 Gracias. 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 Listo. Ahí está nuestra figura. Me gustaría que sus comentarios me escribieran qué otras figuras de los Lulitoons o qué otras figuras les gustaría que hiciera. Es importante la opinión de ustedes, es muy chevere pues porque yo de la mayoría les hago caso de que me dicen que hagamos un carro o que hagamos tal cosa, yo con todo gusto les doy gusto prácticamente ahí, valga la pena la redundancia, brazos, dos conitos y lo pegamos con un palito, doblamos en forma de V en otros países y pegamos, mismo procedimiento para el otro lado, listo, fundimos los brazos en la parte de los hombros para que no se note la unión con vaselina o con aceite mineral, perfecto, listo, aquí lo voy a sacar con una especie de codito, como una tirita para que sea más chévere, perfecto, listo, ok, bien, ahora las manitos, las manitos cogemos plastilina de color negro y hacemos un trapecio, lo aplanamos un poco y en la parte ancha le sacamos el dedito gordo, si no pueden sacar el dedito gordo, como estoy haciendo yo, pues lo sobreponen, ya no hay lío, los dedos se sobreponen, son conos alargados, parte ancha pegada a la palma de la mano y parte punteada hacia afuera, tres deditos y el dedo cortito, fundimos como está como en posición de manos en la cintura, entonces aquí más o menos ubico y resulta que el dedito gordo va atrás, o sea que se pega así como ustedes van a ver, el dedito gordo va ubicado hacia atrás y lo pega, si quieren que quede más resistente, pues simplemente pongan otro palito ahí en la mano, que se una con la cintura de nuestro patito, yo aquí no hice eso, porque ahí se sostiene bien. y hacemos el mismo procedimiento por la otra mano, trapecio, sacamos el dedo gordo, le sacamos los deditos, pues aquí yo saqué el dedito, si pueden sacarlo, no hay lío, si no pues lo sobreponen, no pasa nada, hacemos los deditos, aquí esto es una textura, esto es una textura, me equivoqué con la posición del dedo gordo, ojo con eso, porque ya lo estoy ubicando mejor, recuerden que el dedito va hacia atrás, listo, pegamos, aquí pues como está difícil la fundida, entonces fundo con un palillito, con mucho cuidado, a la mano, para que no se nos caiga, ni si no desbarate, y listo muchachos, terminamos de hacer nuestro pato Lucas, muchas gracias a todos, suscríbase a mi canal, pulgar arriba, hagan viral mis videos, por favor, muchas gracias a todos, y nos veremos en una segunda oportunidad, hasta pronto, y gracias a todos. Gracias.